Esta señora se refiere a un ladrón que entra a robar por los balcones en un edificio en la ciudad de Gallalilla, una modalidad de robo muy particular. De hecho lo llaman el Spider-Man, ahí lo ven, el hombre araña. El detalle es que en sus escapes ha dejado algunas pistas que nada tienen que ver con telarañas. Yusnavi Rodríguez nos va a contar ahora en exclusiva. Yusnavi, ¿qué es lo que deja? Fausto Gloria deja video en alta definición donde se puede su rostro, su matrícula. Obviamente eso está ahora siendo investigado por las autoridades. Lo curioso es que aquí se ve a simple vista afuera del edificio que hay varias cámaras de seguridad. Incluso hay señales en español e inglés que indica que se está grabando. Aparentemente este hombre no percibió esos detalles o quizá no le importó. Así todo cometió esta fechoría. Los vecinos lo llaman el Spider-Man de Gallalilla. Este hombre quedó grabado por las cámaras de alta definición de un edificio familiar, trepando y llevándose las mascotas de esta señora. No me siento bien, tengo un buen bijusto. Conversamos con la dueña de las aves justo cuando llegaba a su casa. Son unas mascotas ya que llevábamos casi dos años con ellos. No es justo que las hagan, es una persona y una persona mayor que esos pajaritos tengan valor sentimental para ellos. Imagínate, ya uno estaba adaptado a ellos y no es eso solo el pájaro, es que él se atrevió a brincar la propiedad, brincó la reja para adentro. Yo le digo a mi mamá, oh my God, se queda afuera porque nosotros también tenemos pajaritos. Los vecinos al enterarse corrieron a revisar sus cámaras de seguridad y balcones. Me asusté bastante porque a veces nosotros dejamos al perrito de nosotros afuera y si un hombre es capaz de llevarse unos pajaritos, es capaz de llevarse un perro, es capaz de entrar a una casa y a robar, es capaz de cualquier cosa. Los de nosotros, gracias a Dios, estaban ahí. Al sujeto se le ve bajando la calle en una motocicleta. Entra por el estacionamiento y se detiene justo debajo del apartamento de la víctima. Se baja, observa su objetivo, camina por la zona mientras se muestra usando el teléfono, se acerca, gira, estira su cuerpo y comienza a trepar. Él se encarama en una reja, en una reja del primer piso, sube al segundo piso, entra al balcón de la vecina y se lleva a los pájaros. Me sentí muy mal, cogí mucho susto también porque yo dije, si llego a estar ahí, a mí me da un infarto si lo veo caer de fly ahí en el balcón como estaba, como se tiró él. Luego se le ve bajando, regresa a la motocicleta y huye del lugar con los animales, dejando evidencia crucial de la fechoría que ahora investiga la policía. Si usted pudiera darle un mensaje a él, si está viendo el noticiero, ¿qué usted le diría a él? Eso no es noticiero, eso es un delincuente que anda en la calle, un ratero. Que por favor regresen los pajaritos y que no lo haga otra vez porque puede terminar siendo algo peor. Yo le diría que me los devuelva, que sé que no los va a devolver, ya para comprarse sus... Bueno, y eso que queda de la interpretación del televidente, obviamente está enfadada porque ha sido víctima de un robo. Ya han visto a este sospechoso. Cualquier información que tengan, que lo reconozcan, llame de inmediato a la policía de Hialeah o a Crime Stoppers del condado Miami-Dade. Eduardo Yusnavis Rodríguez, Telemundo 51.